Lastimosamente pasó lo peor, me tengo que someter a una intervención quirúrgica, lastimosamente no me voy a poder recuperar y como saben nosotros tenemos un lapso de tiempo y no voy a poder. Mucho gran trabajo, mejoré mucho, me lo quiero mucho. El 10 de diciembre es la mejor consejera, siempre. La que siempre me apoyó en todo, mi estabilidad emocional fue ella y yo lo siento en mi vida. El siguiente nominado es Enzo. Me echaste en cara, es que volvió el Osmar de la primera temporada, no volvió el Osmar de la primera temporada, apareció un Osmar de la tercera temporada, más arrogante y más horrible con todos los competidores que no son de su equipo que nunca. En 6 ganado es la última balada y el champa es 11, se nota que tiene miedo. La muerte es que no le tocó conmigo la cinta. No sabe qué decir, envidioso lo que es, eso es lo que tiene, muy envidioso. Es que tiene que ver lo personal con la competencia. Mencioné nomás que es envidioso porque es un envidioso, no me puede ganar. No me puede ganar. No sé, se cree mejor que Ato porque le ganó la cinta. Y acá es que en equipo Mone, va y ten y no practicó. Ten y no practicó. Y veis que nosotros la mujer estamos jugando, niña, de puta. Sí, así mismo, creo que eso no más ya tengo que hacer, concentrarme en mí misma y no darle bola al equipo. Creo que ellos quieren que yo le dé el punto, no más cuando me toca y así. Realmente lo único que le puedo decir a Osmar ahora mismo es que es un pedo. Es un pedo para el equipo porque tira un pedo y contamina a todo. A Araceli me pueden llamar de mentirosa, a mí y a Osmar, siendo que lo que pasó es real. Incluso estaba Vane y Mauro con nosotros. Ahí estábamos. Deja de mentir y de armar conflictos solamente por cámara, ¿entendés? No. Dedícate a mejorar y vamos a ser unidos, no ves con lo que pasó. Un rojo comete un error ahí, todo el equipo se le viene encima. No, diferente, diferente, diferente. Es decir que te duele un brazo y luego venir a desafiarle a otro acá y ahí no te duele el brazo, ¿verdad? Yo no quiero ser unido con nadie, yo voy a ser como yo quiero. Yo no quiero ser unido con nadie, yo voy a ser como yo quiero. No te vas a la banca si no querés ser unido. Y mandame, y mandame a la banca, mandame, mandame. Ale, 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 es como quieras, es como quieras. Puse mi confianza en él para que ganemos el día, Franco. Franco se convierte en el tercer gladiador en sumarse al bote negro de este ciclo. Oh, va, estoy de perejo, van a ganar una disculpa, a mi pocasia dejó nominado. Esto pasa cuando no hacen bien el cardio. Esto te pasa, hermano. Y ahora, amor, ¿cómo de la nominación salís? Bueno, te perdono ahora, sí te perdono, Franco. Vamos a ver si de esta salís, papito. Porque yo lo veo muy difícil. Porque yo lo veo muy difícil. Él puso su confianza por mí sabiendo que él podía ir contra datos porque era capitán un capitán. Y al final, pero excusa no me haya eso. Pero Isaac, prepárate que esto yo te voy a corrar. Repárate que esto yo te voy a corrar. Voy a ser bien sincero, yo ya estoy nominado. Y creo que tendría que yo darle la oportunidad a ellos de que ellos peleen por su nominación. Aparte de eso también, fue el error de Franco de la semana pasada. No, el próximo podría ser Osmar porque realmente está desconcentrando mucho al equipo y contamina al equipo de repente. Y contamina al equipo de repente. ¡Suscríbete al canal!